era cuestión de tiempo por primera vez se ven las caras Norma Piña y Gerardo Fernández Noroña y por supuesto amigas y amigos que salieron chispas muchísimas gracias a todas y a todos los que ya están siguiendo este en vivo muchas gracias a todos los que ya se están conectando y es que amigos el día de hoy se dio a conocer una noticia que muy pocos esperaban se vieron las caras por primera vez Noroña y Norma Piña Noroña que ha sido un reacio opositor y sobre todo crítico a las actitudes mezquinas de Norma Piña que están buscando un golpe de estado así tal cual en perjuicio de las y los mexicanos a través de acciones leguleyas para violentar nuestra constitución y Norma Piña pues que al final amigas y amigos pues es la persona que se está encargando de generar esta violación en perjuicio de el pueblo. Arrancamos amigos con la información y es que el día de hoy Noroña recibió a Norma Piña en el Senado pese a las diferencias por la reforma al poder judicial en este caso sucedió todo en cinco Chicotecatl la ministra presidenta de la corte Norma Piña fue interrogada por compañeros de los medios quienes le preguntaron cómo se sintió en el Senado un escenario tan adverso esbozó una sonrisa y se marchó veamos el video ministra 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 como se siente de haberse visitado aquí el senado en un escenario que pareciera que le ha adverso pues ahí está amigas y amigos y como se fijan pues no dijo nada Norma Piña porque obviamente sabe que no le conviene y más en un momento tan eh crucial para el desarrollo de nuestro país y en este caso Gerardo Fernández Noroña dijo que existe un acuerdo con la titular de la corte para retomar el diálogo entre los representantes de los tres poderes de la unión y esto al final como yo lo puedo interpretar como ya una forma de tratar de calmar las aguas y de decir pues que al final no pudo que es el pueblo de México quien está triunfando en esta lucha por la justicia en nuestro país escuchemos que fue lo que dijo Noroña hay una interlocución del gobierno federal en cabeza de la secretaria de gobernación un compañero de Ana Augusto y un servidor están saludando la parte del gobierno legislativo simplemente digo que hay comunicación, que hay diálogo y que hay un acuerdo para tener el diálogo y ya esto me parece mucho y muy importante ¿El acuerdo se lo dio aquí o en realidad? No, 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 previo no habría venido a esta ceremonia haciendo un acuerdo ¿Qué entra con la información? Bueno, nosotros tenemos acceso a esa información nosotros tenemos acceso a esa información hay por supuesto puntos de vista directivos y en el público pero hay una preocupación común de superar las dificultades no estoy diciendo que las hayamos superado no estoy diciendo que las vayamos a superar no estoy diciendo eso estoy diciendo que hay para que sea muy claro hay un acuerdo de aún en las condiciones más difíciles mantener el diálogo este es el acuerdo se trata inicial y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo hay disposición de nuestra de buscar los puntos de coincidencia vamos a ver pues ahí está amigas y amigos lo que dijo Gerardo Fernández Noroña hubo un acuerdo previo y obviamente pues también hay personas que están criticando de que pues haya sucedido esto pero hay que ser sinceros amigos pues en este caso pues ya es mejor transitar ya doblarle las pezuñas doblar las manos a esta lucha que solamente perjudica al pueblo de México y en este caso recibir a la ministra presidenta de la corte de hecho el mismo Gerardo Fernández Noroña también mandó un mensaje de que se detenga esa actitud facciosa por parte de los ministros de la corte por parte del poder judicial porque no solo no se perjudica a unos cuantos sino que se perjudica literalmente a todo el pueblo veamos el video pero yo hago un llamado a los integrantes de la suprema corte de justicia de la nación y particularmente a su presidenta Norma Piña a detener su actitud facciosa a no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento porque yo señalo con toda seriedad con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del pleno de la cámara de senadores la autora intelectual se llama Norma Piña me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos inaceptables en una república con división de poderes y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia del poder judicial están con su actitud atropellando a la república misma al poder legislativo al constituyente permanente al poder ejecutivo y reitero al soberano pero yo hago un llamado a los integrantes de la suprema corte de justicia de la nación y particularmente a su presidenta Norma Piña a detener su actitud facciosa a no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento porque yo señalo con toda seriedad con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del pleno de la cámara de senadores la autora intelectual se llama Norma Piña me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos inaceptables en una república con división de poderes y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia del poder judicial están con su actitud atropellando a la república misma al poder legislativo al constituyente permanente al poder ejecutivo y reitero al soberano pero yo hago un llamado a los integrantes pues ahí está amigas y amigos lo que dijo Gerardo Fernández Noroña un mensaje que al final pues sigue con esta línea de romper con tanta situaciones que son irregulares y que perjudican al pueblo de México hoy también en la Cámara de Diputados se realizó un acto que cambia por completo lo que estábamos viviendo y que sucede en un momento después de una tragedia tan lamentable como el fallecimiento de Ifigenia Martínez y es que tiembla Norma Piña la 4T le manda un mensaje y ponen a Sergio Gutiérrez Luna quien ha puesto propuesto el juicio político en varias ocasiones como presidente de la Cámara de Diputados en la política no hay casualidades veamos el video de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido mirando el todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere que la nación me lo demande muchas gracias 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 procederé a tomar la protesta de ley de la primera vicepresidenta y del secretario de la mesa directiva Diputada Dolores Padierna Luna y diputado José Luis Montalvo Luna, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que dé y emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vicepresidenta y secretario de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados a partir de esta fecha y hasta la conclusión del primer año de ejercicio de la sexagésima legislatura que se les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, si así no lo hicieren, que la nación se los demande, pueden tomar asiento. Y sí, amigas y amigos, como lo hemos dicho, pues este nombramiento pues sí es un mensaje a Norma Piña también y a todos sus secuaces, porque pues Sergio Gutiérrez Luna una y otra vez ha denunciado estas actitudes que no permiten se logre un cambio en nuestro país y en el sistema de impartición de justicia. Aquí tenemos la sesión en Chico Tencalt, donde pues Norma Piña y Noroña se vieron las caras, veamos el video. Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. En el honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Pues ahí está, amigos, cómo fue este tema, esta reunión con Noroña. Nosotros no pedimos pensamiento único, eso sería dictadura. Nuestra presidenta, quien insiste en que el pueblo votó para democratizar al Poder Judicial. Veamos el video. La gente puede manifestarse, hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación, hay libertad para poder debatir. Hay libertades y no hay pensamiento único. Nosotros no pedimos que todo el mundo piense como la presidenta, imagínense, eso sí sería dictadura. Lo que hay es un 60 por ciento de los votantes que votaron por una opción, por un proyecto de gobierno. Por un proyecto de nación, más allá de un proyecto de gobierno. Y nosotros también tenemos que respetar la voluntad popular. Entonces, la voluntad popular estableció, por ejemplo, que hubiera elección de jueces, magistrados y ministros. Se cambió la constitución porque así lo que hizo el pueblo. El pueblo no hubiera votado de esa manera si no se hubieran querido las reformas que se plantearon. Y ahí está, amigos, eso fue lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y en este caso, pues, Norma Piña se encuentra en el fango hasta la cintura porque le está haciendo caso a quienes ya hundieron a la oposición. A quienes me refiero a todos los pseudo intelectuales que una y otra vez, amigas y amigos, pues, han denostado al presidente, que han, este, tratado de vender una idea que no va con la realidad, que han tratado de decir que las cosas van mal en nuestro país, cuando es claro, sumamente claro que hoy el pueblo, pues, sigue, sigue avanzando este cambio histórico en nuestro país. Por eso es que podemos decir que acaba de cometer, que se está cometiendo un error por parte de Norma Piña porque quieren ellos generar un cedillazo que Claudia Sheinbaum con un decreto destruya a la Suprema Corte de Justicia, esto para legitimar su discurso de que hay una dictadura en México, pero no se van a salir con la suya. Veamos lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, en este caso es un video de Alejandro Paez Varela, que forma parte de los periodistas, donde explica por qué Norma Piña se está metiendo, ella solita, en un problemón. Veamos el video. Dato que pruebe que es un títere de Andrés Manuel López Obrador porque de esa manera le apoyan el honor de ser la primera mujer jefa del Estado mexicano y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Desean detener la reforma judicial, pero si no pueden, harán lo que sea para que fracase. Intentan, de hecho, que México fracase, que el peso se devalúe, que se caiga la economía, que la violencia continúe, que el tren maya choque y que al interoceánico le caiga un terremoto o un huracán atípico porque odiaban al presidente y porque odian a la presidenta y quieren venganza por los años que han quedado lejos del presupuesto y los privilegios. El odio irracional que los mueve es el que condujo a los líderes de la oposición a bloquear cualquier iniciativa de López Obrador en el Congreso, aunque implicara privar de ayudas a los de más abajo. Y por ese odio unieron al PAN, al PRI, al PRD, en una sola fuerza electoral sin haberles construido una justificación y sin un plan para ganar elecciones. Y sin proyecto de nación, sin demostrar siquiera para qué querían regresar al poder, fueron perdiendo posiciones hasta ser reducidos a una fuerza marginal cada vez más oscura y más llena de amargura. Las élites que movieron los hilos del país durante décadas, que justificaron el fraude de 1988 y luego el de 2006, que aprobaron la entrega de los bienes nacionales a unas cuantas familias que se volvieron estúpidamente ricas, las mismas élites que pintaron flores al neoliberalismo al tiempo que la pobreza y la desigualdad aumentaban, las élites mediáticas, económicas, culturales, académicas e intelectuales que impusieron a Xochitl Gálvez sin un plan electoral y solo por el deseo de venganza, son las mismas que ahora movilizan a Norma Piña en la Suprema Corte. La aconsejan, le marcan el ritmo. Y Norma Piña parece no entender que esas mismas élites que la asesoran vienen de hundir a los partidos políticos que ahora son oposición. Parece no entender que los que la llevan al abismo antes llevaron al PRI, al PAN y al PRD al mismo abismo. Y aún así le sigue el paso, se deja guiar. Contra toda lógica, la ministra parece ignorar que aún si se lograra lo imposible que es detener la reforma constitucional relacionada al poder judicial, ella dejará la presidencia de la Corte en dos años pero antes irá perdiendo el poder en cámara lenta como quien pierde un brazo o una pierna. El ministro Luis María Aguilar Morales tenía marcada su salida este mes de diciembre de 2024. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dejaría el cargo en febrero del 2026 si la reforma judicial se atorara y los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concluirían en 2027. Y ella misma Norma Piña tendrá que entregar la presidencia de la Corte en diciembre del 2026. Aún así, Norma Piña se monta en un caballo y saca una espada para enfrentar al monstruo que le dibujan las élites. Pero el caballo es de palo y la espada es de hojas secas y su futuro no es el que ella piensa. No ve para los lados, no comprende que lo mismo le hicieron a Xochitl Galvez o no parece importarle que muy pronto acabará su borrachera y las borracheras siempre acaban en jaqueca. No parece entender que frente a ella hay un espejo y en ese espejo se reflejan Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y otros, decrépitos y derrotados, cada vez más oscuros y más llenos de amargura. En ese espejo está Claudio X. González, un junior que ha llevado a la oposición al abismo y la sigue empujando hacia abajo. Norma Piña no esperó ni dos días y casi al instante le dijo a la nueva presidenta de México que sería oposición. Se subió al caballo que todos vemos que es de palo y se sacó una espada que todos identificamos como un puñado de hojas secas. La ministra no entiende que no entiende, no parece importarle que cada intento por hacer trampa la hunde y como es la presidenta de la corte y de la judicatura arrastra en el fango del desprestigio a lo que queda del poder judicial. Desde que México es nación independiente y desde antes se entiende, las élites han hecho todo para dejar a las mayorías fuera de la toma de decisión, empezando con la electoral. De tajo, la mitad de la población estuvo marginada del derecho al voto hasta las elecciones federales de 1955, cuando por primera vez acudieron las mujeres a las urnas. Y la historia posterior ya la conocemos. Fraudes electorales, la proscripción de partidos de izquierda, la persecución, la represión y el hostigamiento con el aparato de Estado a quienes pensaran distinto o plantearan una alternativa distinta al grupo en el poder. A la cerrazón del PRI, en los derechos más mínimos, como votar libremente, vinieron la tortura, la desaparición forzada y el asesinato. No se olvida. Y hablo solo de la cerrazón política y no en el término más amplio de la democracia. Hablo solamente de lo electoral, del derecho reducido y acotado, de salir a votar a quienes te representan. Ni siquiera me refiero al reparto justo de los recursos nacionales y el reparto de las oportunidades para crecer y desarrollarse, que tendrían que ser parte de lo que debemos concebir como una sociedad democrática. Pues ahí está, amigas y amigos, y al final esto es lo que queda demostrado con esta lucha con Norma Piña. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios.